Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de reflexología, esos que tanto os gustan y tanto nos pedís. Hoy os vamos a hablar de la reflexología para ayudar a dormir para las personas que tienen un poquito de insomnio y les cuesta conciliar el sueño. Ya hemos hablado en otros vídeos sobre masajes que ayudan a dormir, en los que hemos metido la cabeza, las manos y si hemos hecho algo en los pies. Pero hoy vamos a ser un poquito más concretos y os vamos a enseñar cuáles son las zonas exactas y puntos que hay que tocar y hacer para conseguir que el cuerpo descanse muchísimo mejor. Como ya sabéis y ya hemos dicho en otros vídeos, los pies son excelentes para ayudar a dormir, ya que es la zona opuesta a la cabeza. Ya solo de por sí, solo por tocar los pies, vamos a conseguir que la tensión baje, que la persona deje de pensar tan rápidamente. Lo primero de todo vamos a utilizar aceite, lo vamos a repartir en los dos pies y vamos a empezar un calentamiento. Vamos a empezar primero por el pie izquierdo que nos va a ayudar a relajar más la mente y luego haremos el derecho. Entonces vamos a calentar y vamos a aflojar toda la musculatura. La parte del calentamiento también la hemos hablado en otros vídeos, pero os voy a hacer aquí una pequeña demostración rápida. Vamos a aflojar toda la planta, vamos a movilizar todos los huesitos. Acordaros siempre de movilizar el tobillo, movilizar los huesos del tarso y movilizar los metatarsos. Para el final, trabajar dedo por dedo y entre los dedos. Pues movilización de tobillo. Una vez que ya tenemos el pie preparadito, lo que vamos es a empezar a trabajar la zona del diafragma. Esta zona es una zona que siempre se agobia mucho, está el plexo solar y cuando hay mucha actividad, mucho estrés, muchos nervios, pues se bloquea. Se bloquea y se hace como si tuviéramos una piedra en el estómago. Entonces el diafragma es un músculo que va por dentro de las costillas y que aquí en el pie lo vamos a encontrar justo por debajo de la almohadilla de los dedos. Hace como una pequeña curvatura, viene por debajo de la cabeza del primer metatarso del dedo gordo, sube ahí un poquito donde encajamos el dedo y luego vuelve y continúa hasta el exterior del pie. Bien, toda esta zona lo que vamos a hacer es, con el pulgar, lo vamos a ir aflojando con unos oleajes para que no sea agresivo, pero nos ayude a que la zona quede un poquito más blanda de como nos la estamos encontrando. Con esta zona vamos a conseguir aflojar el plexo solar un poquito más profundamente, como si solamente bombeásemos con el dedo pulgar. Evidentemente para trabajar y relajar la mente, lo primero que hay que tratar es el sistema nervioso y ese, como ya hemos visto también, viene en el dedito gordo, que es donde está el cerebro, y luego baja toda la médula por un huequito que nos encontramos justo pasando por al lado del flexor del dedo gordo del pie. Si cogemos con el dedo gordo y le echamos para atrás del todo, vamos a ver una línea dura, como una especie de cordoncito, de tendoncito, que se va a endurecer un poco más. Ese le tocáis. Justo ese es como si fuera la médula, pero no vamos a trabajar en ella, vamos a trabajar desde ese cordón hacia el lado de fuera, por una zona donde el dedo pulgar se nos va a hundir. Primero vamos a trabajar la zona del dedo gordo, que es la zona del cerebro, y vamos a intentar aflojar los craqueos que nos vamos a encontrar. Cuanto más dureza nos encontremos, o más craque esta zona del dedo gordo del pie, más tensión tenemos en la cabeza. Aquí podemos insistir todo el tiempo que queramos, aunque no lo parezca, es una maniobra que va a empezar a relajar. De ahí ya vamos a pasar por la zona del tronco del encéfalo, y ya entonces vamos a bajar por toda la médula y subir. Podemos bajar y subir todas las veces que queramos, pero igual que en todo, nos vamos a entretener en los sitios, donde nos encontremos como bolitas, durezas o zonas más rígidas que no nos dejan movilizar. Después vamos a trabajar la zona de los riñones, ya que son los que más nos van a ayudar para regenerar el cuerpo durante el sueño, y son los que se afectan cuando no conseguimos dormir bien. Es importantísimo trabajar el riñón y trabajar las glándulas suprarrenales que encontramos por encima de ellos. Para eso vamos a colocar el dedo pulgar justo en la zona del riñón, que hemos visto en otros vídeos, ¿vale? Utilizando como referencia el huesecito del lateral del pie. De ahí continuamos el dedo hasta la zona media de la planta, y ahí hay una zona un poquito más dura que justo queda como en el centro del puente. Con el dedo colocado en transversal vamos a realizar unos bombeos, siempre hacia la salida. Y ahí lo vamos a hacer con mimo, con tranquilidad, y si vemos que hay mucha dureza, nos vamos a quedar presionando poquito a poco y manteniendo para conseguir que afloje sin dolor. Para las glándulas suprarrenales vamos a hacer un pequeño giro de dedo. En vez de colocarlo justo pegadito a la planta, lo vamos a girar hacia arriba. Y ahí justo vamos a tener las glándulas suprarrenales. Entonces la presión la vamos a hacer hacia abajo, para bajar, digamos, la información de la glándula suprarrenal hacia el riñón. Ahí vamos a hacer varias presiones y nos vamos a quedar un ratito también entretenidos, ya que esta zona nos va a ayudar mucho. Ya desde la zona del riñón vamos a ir arrastrando al final, pasando hasta por detrás del tobillo. No hace falta que nos entretengamos en mucha zona, porque la intención ya no es trabajar el sistema urinario, sino aflojar la zona del riñón y liberarla. Por lo que simplemente con que hagamos unos arrastres hasta salir por debajo del tobillo nos valdría. Repetimos varias veces e insistimos hasta que vemos que el caminito nos queda como que pasamos con más facilidad. Hemos trabajado ya el pie izquierdo y vamos a repetir esos mismos pasos en el pie derecho, para dejarlos igual. Por supuesto, ahora también podríamos tocar el resto de estructuras del pie. Podríamos trabajar por más sistemas, como ya hemos visto en el vídeo. Pero ahora mismo nos vamos a concretar solamente en las maniobras que nos van a ser útiles para conciliar el sueño. Y así poder finalizar con unos pases energéticos que os vamos a enseñar ahora. Estos pases energéticos se realizan en los dos pies a la vez y lo que van a conseguir, aparte de un equilibrio entre los dos hemisferios, un equilibrio entre los dos pies y un mejor final del masaje, pues aparte nos van a ayudar a relajar la mente y a ayudar para dormir mejor. Incluso se podrían trabajar estos pasos por sí solos sin hacer ninguna otra maniobra. Primero vamos a hacer el yin yang, que se llama, que es que vamos a entrar por la cara interna de la pierna y salir por la externa. Y lo vamos a hacer con las dos manos a la vez. Este le podemos repetir varias veces. En el siguiente vamos a dibujar unos ochos en la planta del pie con el dorso de la mano. Lo vamos a hacer muy suavecito para no quedarnos atrancados en el tejido, sino hacer como una caricia muy sutil. Tenemos que hacer los dos pies a la vez. Aquí es donde vamos a comprobar vuestra propia coordinación hemisférica. En el tercer paso es un paso que ayuda a reanimar a la persona y a que coja fuerza, pero también nos va a ayudar a calmar la mente y a que consiga dormir. Y en ese lo que vamos a hacer es colocar el pulgar en la zona del plexo solar a la vez que agarramos el dedo gordo del pie. Ahí con mucha calma y sin fuerza y sin nada, simplemente vamos a dejar caer el peso de nuestra mano, los dos pies a la vez, y nos vamos a mantener al menos un minutito. En este paso vamos a notar como el pie poquito a poco va relajando o como de vez en cuando nos da alguna pequeña sacudida. El siguiente paso es una especie de regulación térmica. Vamos a acoplar toda la palma de la mano en las plantas de los pies, intentando contactar con la máxima superficie posible. Es un paso que va a dar calor. La persona va a notar como una energía, una pequeña vibración y sobre todo le va a ayudar a calmar muchísimo toda la musculatura. Si luego además sabes hacer reiki o conoces un poquito de chakras, seguramente podrás utilizar alguna de tus visualizaciones con esta maniobra. Y como paso final vamos a hacer lo que se denomina el punto parado. No sé si conocéis un poquito la técnica cráneo-sacral, donde el osteopatá te sujeta la cabeza solamente con unos deditos por la zona occipital para conseguir que la cabeza vaya cayendo y vaya soltando peso. Esa misma maniobra se puede hacer un poquito en el pie. Para eso vamos a agarrar el talón por abajo y vamos a intentar hacer como una presión desde el tendón de Aquiles para conseguir que el pie tenga como una fuerza de caída hacia abajo. Ahí con los dos pies a la vez nos vamos a quedar también al menos un minuto. Y poco a poco nos daremos cuenta como los pies van cayendo hacia afuera y hacia abajo y cada vez pesan más. Esta es maravillosa para terminar de dejar esnucada a la persona. Bueno, estoy segura que con este masaje vais a conseguir dormir a la persona en tan solo 15-20 minutos. Si necesita más tiempo, no os preocupéis, más tiempo. Y si lo vais haciendo día a día, a diario, de un mantenimiento, vais a ver que cada día tardáis menos en quedaros dormidos. Estoy segura que va a ser muy eficaz. Bueno, espero que lo pongáis a prueba, que lo practiquéis y que nos escribáis en los comentarios que os ha parecido la técnica. Y ya sabéis, si os ha gustado, por favor, darle al like, compartirlo, suscribiros. Nos encanta que nos sigáis y recordad siempre que vuestro cuerpo es vuestro templo.